Lamentablemente desde hace bastante tiempo tenemos este tema de esta filtración de agua. No es tanto la filtración de agua, lo que pasa es que la bomba no funciona, no funciona la bomba, no corta el sistema del flotante del tanque. Ese es el problema. Y ustedes ven el agua como está cayendo desde el techo. Peligro tanto para los alumnos como para el personal que trabaja dentro de la institución. Se comunicó esta situación a las autoridades, al Ministerio de Educación, Obras Públicas. Todas las personas están sabiendo. Hasta el otro día hemos tenido la presencia del diputado provincial acá, Llamón Figueroa Castellano. Él personalmente se comunicó con la gente de Obras Públicas. Vinieron bien el personal de Obras Públicas, mandan a la gente, pero lamentablemente vienen sin los insumos para trabajar. Es lo mismo, que no vengan. Es una situación sumamente preocupante porque aquí donde están las filtraciones hay cable de energía y a pocos metros están los alumnos de la escuela. Exactamente, exactamente. Lamentablemente es así la situación. Tenemos que tener personal siempre acá dispuesto para que los chicos no pasen por el peligro que esto ocasiona. ¿Y las clases se dictan de modo normal ante esta situación? Normalmente estamos dictando las clases. Normalmente, turno mañana y turno tarde. ¿Se comprometieron las autoridades a brindar algún tipo de solución en corto plazo? Se comprometen, pero las soluciones no llegan. Ya pasó la mitad del año. Usted me comentaba recién fuera de nota que la situación esta de la filtración de agua se da todos los días. Todos los días. La filtración de agua la tenemos permanente. La gente viene y ustedes vieron que los tanques donde están, todas las paredes están con humedad. Todo lamentablemente con humedad. Y no es tan solo el único problema que nosotros tenemos. También tenemos el problema de electricidad en el patio. al ingresar la mañana, en la mañana está oscuro acá. Y los ordenanzos no pueden limpiar porque el patio está oscuro. También vinieron, también hicieron el relevamiento. Trataron de ver y solucionar el problema, pero personal de obras públicas nos manifiesta que ellos no tienen el material o no les dan el material para solucionar los problemas. Los padres, los alumnos, ¿qué manifiestan ante esta situación de peligro latente para los chicos? Y los padres, por el momento no tenemos problemas de los padres porque en realidad ellos no se fijan lo que los padres necesitan es que el alumno venga a la escuela y concurse personal todos los días a trabajar y a la escuela.